Mire, la primera de la reunión ha sido aclarar esas expresiones mías respecto del Kru Kru Clan porque la verdad es que he recibido una serie de Whatsapps, he leído Whatsapps, he leído algunas páginas donde el negro basura y otras expresiones que no son para la televisión entonces la verdad que eso me tenía bastante incómodo porque claramente es un tema ideológico en muchos productores, no de la provincia de Tucumán sino del resto del país, no he leído ninguno de la provincia de Tucumán en ese sentido pero la verdad es que te pone muy molesto Sus declaraciones, la verdad que sí, la mayoría nos sentimos de alguna manera agraviados él nos expresó que no se refería a ninguno de nosotros y que eran algunos dirigentes, no sé de qué parte del país pero bueno, nosotros creemos que eso no construye, eso no le hace bien a nadie Yo lo que he dicho es que hay algunos productores, algunos productores entre muchos y no precisamente de la provincia de Tucumán simplemente hay un tema ideológico de por medio donde al peronismo se lo califica como negro basura por decirle lo más suave entonces ese tipo de expresiones son propios de gente que debería estar en el Klu Klux Klan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video